Música Agenda regional, en nombre de Cris Amina, nuevamente nos encontramos en esta edición de noticias tras el feriado, ayer martes 8 de octubre, día de la Marina de Guerra del Perú y día también de la batalla, del combate de Angamos. Bien, tenemos entre manos, antes de empezar nuestras entrevistas, el diario El Rotativo, del colega periodista Rafael Pacheco, que trae un ejemplo aquí en Tele Sur, y hemos visto notas realmente interesantes, de las cuales vamos a ir también desarrollando, pero tenemos un revelador destape, según este diario, de Contraloría General de la República, frente al proyecto especial Pasto Grande. Vamos a leer solamente un recorte pequeño. 15 funcionarios públicos que elaboraron para el proyecto especial Pasto Grande, en el 2013-2017, figuran en el informe de la Auditoría, de cumplimiento con el informe número 1849-2019, practicado en la obra de construcción de la línea de conducción 1, Hawái Lomas de Hilo, y el sistema de riego primera etapa. Se trata de tres gerentes generales, tres asesores jurídicos, cuatro gerentes de infraestructura, un gerente de supervisor, y cuatro especialistas, siete serían de la gestión de Martín Vizcarra Cornejo, y ocho de Jaime Rodríguez Villanueva, sobre quienes recae la presunta responsabilidad, ojo, responsabilidad administrativa, civil y penal, en algunos casos. En septiembre de 2019, el informe de 118 folios fue remitido, tanto a la entidad agraviada, como a la Gobernación Regional y Producción Pública, de Asuntos Judiciales de la Contraloría General de la República, para que tomen medidas. Un poco de los antecedentes, ¿y quiénes son los comprendidos? Escuchemos, veamos. Se trata de José Luis Núñez Herrera, quien fue gerente general del 18 de noviembre del 2013, al 1 de septiembre del 2014. Primero. Segunda. Rosmeri Silva Acevedo, jefe de la Oficina de Acesoría Jurídica, del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2014, y gerente general del 2 de septiembre del 2014 al 5 de enero del 2015. Miguel Gonzalo Vázquez Higinio, asesor de Gerencia General del 8 de enero al 30 de junio del 2014. Otro implicado, o implicada en ese caso, Judí Luz Tapia Coaguila, jefe de la Oficina Jurídica del 2 de septiembre al 31 de diciembre del 2014. José Donalto Barrientos Álvaro Alvarado, quien fue también gerente de proyectos de desarrollo agrícola del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Es más, tenemos más listas por acá. Ricardo Diego Tapia Cosi, supervisor del proyecto especial Pastor Grande, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Leonardo Adolfo Peralta Rivera, gerente de infraestructura del 1 de enero al 30 de junio del 2014. Dick Alexander Villalobos Dávila, gerente de infraestructura del 1 de julio al 30 de septiembre del 2014. José Alberto Caguana Arias, gerente también de infraestructura del 4 de enero del 2016 al 7 de agosto del 2017. José Antonio Flores O.A., especialista en operación y mantenimiento de la gerencia de infraestructura del 18 de enero al 31 de julio del 2016. Segundo Alberto Bellido López, especialista en contratos de obra del 18 de julio al 31 de diciembre del 2016 y del 16 de enero al 31 de marzo del 2017. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira, especialista en operación y mantenimiento de la gerencia de infraestructura también del 1 de agosto del 2016 al 31 de marzo del 2017. Wildor Julio Ferrell Ceballos, gerente general del 5 de enero al 15 de junio del 2015. Jorge Luis Egarra Alvarado, gerente de infraestructura del 5 de enero al 31 de marzo del 2015. Leandro José Carlos Salinas, Arispe, él era especialista en metrados, por supuesto, y valoración es coordinador de obra el 16 de enero al 31 de diciembre del 2015. Así que ellos son, señores, los convocados, o sea, los nombrados, no son los convocados por Gareca, ellos son los denominados responsables tras el informe que ha hecho la Contraloría General de la República. Así que ellos, según lo que tiene aquí el informe, este diario, el retrativo, ellos tienen la responsabilidad, recae en responsabilidades administrativas, civiles y penales en alguno de los casos. Así que, a ver, ¿cuántos son de Martín Vizcarra? A ver, de Martín Vizcarra, hemos señalado de que son siete, siete, y de Jamocho son ocho. Así que ellos son los 16 involucrados, o 15 involucrados, en el informe de la Contraloría General de la República. Esta información la puede usted leer en el diario el retrativo de nuestro colega Rafael Pacheco. Así que la cosa, vamos a ver cómo es que se denuncia o no, se determina qué responsabilidades tiene cada uno, si son penales, si son civiles, si son administrativas, pero ellos son los responsables, según el informe, de la línea de conducción, de la construcción, de la línea de construcción Lomas de Hilo, Hawái, que por cierto, el agua hasta el momento no llega, más de cuatro años y el agua no llega hasta Lomas de Hilo. Bien, vamos con más nuestro entrevistado en unos momentos es el transportista y el regidor Richard Soto, con él vamos a conversar también lo que implica el cambio de la sugerencia de transporte y un informe también que está publicado en el diario oficial El Peruano, desde el día de hoy la Policía Nacional del Perú va a ser de competencia exclusiva todo lo que significa la administración del transporte público. Significa que va a poner papeletas, va a poder sancionar, va a poder mandar los depósitos a los vehículos, esta función ya no la cumplirían los señores de la Municipalidad Provincial de Mariscalía Nieto. Veamos el informe. ¿Cuál es el video? Sí, vamos con el video precisamente del informe presentado precisamente en este documental donde da cuenta prácticamente de que la competencia netamente de que era de las municipalidades hoy en día van a recaer en la Policía Nacional del Perú. Veamos. Para poner orden a este caos vehicular y luchar contra la inseguridad ahora la policía fiscalizará el servicio de transporte público. Ahora los policías están autorizados a intervenir, retener y también enviar al depósito a cualquier vehículo con conductores que cometan infracciones, vehículos de transporte público. El control de buses, combis y taxis estará a cargo de la Policía Nacional. Como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Ejecutivo dispuso que la policía fiscalice, supervise y controle los vehículos en materia de tránsito y transporte. El decreto supremo publicado en el diario El Peruano delega la tarea de interrupción del viaje de una unidad de transporte público, la retención del vehículo y su envío al depósito a la policía, competencias que también estaban en manos de municipios. Los conductores saludan la medida que creen quitará facultades a los llamados chalecos amarillos. Solamente la Policía Nacional debe, ese es su trabajo, los chalecos amarillos, no sé, porque eso está de más. La policía nada más tiene que ser de tránsito, ellos no, porque ellos no están facultados, no saben. Las multas que imponen los inspectores municipales no restan puntos en la licencia de conducir. Las papeletas de la Policía de Tránsito sí se acumulan en el historial del chofer y puede llevar a la suspensión del brevete. Sin embargo, la mayoría de choferes prefiere la fiscalización policial. Los inspectores no tienen criterio, no saben qué hacer, o sea, ponen por poner, en cambio, la Policía de Tránsito tiene toda la razón de poner las infracciones. Cuando uno está al día con su documento es normal, sea la policía o sea los inspectores. Uno de los principales puntos de este decreto es que establece que el Ministerio Público deberá implementar el registro forense de víctimas de accidentes de tránsito. Este deberá darse en un plazo máximo de 60 días. Bien, esa exposición precisamente ya está publicada en el Diario Oficial del Peruano, así que desde hoy prácticamente amigo transportista ya lo sabe, la competencia es exclusivamente de la Policía Nacional del Perú. Nos preguntamos, los chalecos amarillos que están aquí nomás en el óvalo alta, que están en horas de la noche, inspectores, inspectores de transporte conocidos así, ya no cumplen esta función. Esta función es netamente de la Policía Nacional del Perú. Sobre particular, vamos a conversar en unos minutos más con don Richard Soto, transportista, regidor de la comuna del Centro Poblado de Chen Chen. Pero antes, veamos el informe hecho por Diana, quien conversó con los transportistas porque hemos recogido la prescripción de los transportistas frente al nombramiento del nuevo sugerente de transportes. Veamos. Señala que desea que se les dé prioridad en el momento de su documentación. Vamos a seguir conversando con más amigos del volante. Buenos días, señor, para Canal Telesur y Red Expresión. hay un nuevo sugerente de transportes en la municipalidad. ¿Usted qué espera de ese nuevo sugerente? Bueno, que mejore lo que estaba haciendo el anterior sugerente que hice. en algún momento para la empresa en que usted trabaja se le ha puesto algunos bloqueos, quizás algunos impedimentos para realizar alguna documentación? por el momento no, todavía no. Siempre ha sido ágil los trámites. ¿Qué espera usted del nuevo sugerente? en el aspecto de las combis que hacen el turno de noche. Claro. lo que nos perjudica bastante a nosotros, los taxistas que detran a la hora que quieren. Bueno, me gustaría que desaparezca esa... ¿El servicio nocturno? Sí. Bien, muchas gracias. Bien, otro transportista también que nos decía que él espera que se pueda eliminar el servicio nocturno. ¿Cómo está? Muy buenos días para Canal Terle Sur y Red Estresión. Hay un nuevo sugerente, maestro. Y... Sí, nosotros lo conocemos al señor Parilla. Ha trabajado. Pero como ya nosotros conocemos como transportistas que somos antiguos, el señor ha trabajado. Ojalá que haya aprendido algo más de lo que era. Claro, se sabe que en una cuestión anterior pues estaba como principiante y todo ello, ¿no? Sí, pero nosotros lo que queremos acá los transportistas que haya pues sanción a los carros particulares que trabajan con casquete. Con casquete chiquito, no tienen SWAT, no tienen placa de alquiler que nosotros pagamos todos estos nuestros derechos, pagamos a la municipalidad, ellos no pagan absolutamente nada y trabajan olímpicamente. De igual manera, los policías están durmiendo en sus laureles. ¿Por qué? Porque usted ve que en los carros de servicio público están haciendo cola en el mercado, ¿no? Los botan. Dentro de un particular lo deja que descargue y lo deja que cargue. Entonces, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos de la Policía Nacional quien debe de poner el orden hacia favore de los transportistas que nosotros estamos al día? Nosotros tenemos seguro de carros, seguro para pasajeros y si, sin embargo, no tenemos ese apoyo. Ojalá que el señor Padilla vea en Trapendón que diga ¿para qué tienen los inspectores? ¿Solamente para las combis? Nosotros pagamos nuestros derechos y tenemos derecho a reclamar. Ojalá que haya aprendido como les vuelvo a decir, algo más y que salga, haga batida, pega los carros particulares y que lo metan al depósito. Porque, por ejemplo, ahí tiene ningún carro, viene, te dejan acá, acá debe haber un policía de tránsito. No hay ningún policía como usted ve. Si nosotros reclamamos, viene un ratito, se conversan por allá, conversan por celulares y se van. No hay. Ahora, su compañero de volante me dice de que algo que también les prohíbe, quizás, es como una barrera que hay es el servicio nocturno de combis, que quizás les quita algunas posibilidades, saben ustedes. El problema ha citado, lo ha hecho, pues, el señor, este, el anterior sugerente, no el señor, este, Catacora, Catacora, ¿no? Pinto, Fernando Pinto. El señor Pinto, no sé de adónde, en qué norma de ley se ampara que haya, pues, el nocturno. Porque hay algo que pensar. Nosotros trabajamos en la noche para poder sostener más familias, nosotros pagamos también nuestros derechos, los estudios de nuestros hijos que están en la universidad, en otros colegios, a veces otros están fuera del departamento. Pero este señor, Pinto, más era, creo, pro boncillo, que al servicio de la municipalidad y da permisos y firma solamente la distribución, él solo, él solo firma. cuando debía se firmar aprobada en la asamblea de regidores con una resolución de municipalidad, pero él mismo como bueno, firma y eso lo están haciendo valer. Yo le dije al señor que eso sí se puede anular, ¿por qué? Porque no está aprobado por el consejo municipal de que están los señores regidores. Ojalá que los señores regidores se acuerden ahora que ellos han entrado por la población, pero ahorita no se le escucha a ningún regidor que dice el transporte vamos a luchar ni siquiera. Bueno, qué malo el abogado que antes fiscalizaba hablaba algo por nosotros. Acá nadie habla nada con esta gestión nada. El señor nos prometió que no íbamos a tener una reunión para escucharnos cuáles son los problemas. Nos ha tenido como enamorados. Una vez que entró adiós corazón de palta no te conozco no sabemos no sabemos si trabajamos bien o no te conozco y tenemos muchos problemas tenemos nosotros los transportistas muchos tenemos no tenemos a quién reclamar a quién reclamamos si la autoridad que es que le hemos nombrado no nos escucha nos dice no te lo vamos a llamar y nunca nos llaman así que para conversar para poner nuestras inquietudes. Lamentablemente pues somos olvidados lo que si ellos quieren es que nosotros aportemos aportemos a la municipalidad y no vemos la mejora de todas las vías. Todo despintado como usted ve acá adelante este rompe muelle ese bache todo despintado los semáforos miren cómo están mal mantenimiento y así sucesivamente no hay el favor de transportista que podamos decir que no este alcalde se está trabajando con nosotros no hay eso señorita. Ahora ustedes como transportistas van a buscar el diálogo con el nuevo sugerente para quizás hacer llegar las inquietudes inconvenientes malesteros que ustedes presentan el día a día en la ciudad. Nosotros que nos llame su trabajo es llamarnos a todas a todas las empresas constituidas como es conforme norma de ley y decir señores cuál es su problema de ellos no podemos poner nuestra inquietud porque si nosotros decimos vamos a llamar unos vienen otros no vienen parece que unos gerentes solamente les gusta el billete también no se preocupan por sus afiliados no se preocupan verdaderamente entonces nosotros yo reclamo yo me encadeno pero los demás se van oye ¿sabe una cosa? es para todos pero ellos bien gracias reciben la plata y no se acuerdan no se acuerdan si sus socios están bien o no están bien ese es el problema que tenemos la disunión de la que está reinando acá en Moqueo bien muchas gracias si señor buenos días bueno el señor no quiere opinar es 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 definitivamente se respeta la la opinión de la persona muy buenos días señor para canal telesurio radio expresión hay un nuevo sugerente de transportes y nosotros imaginamos de que ustedes esperan algo por parte de él algo nuevo no nosotros tenemos acuerdos y lo cumplimos entonces ustedes no tendrían ningún inconveniente con lo que pasa el día a día por ejemplo no hay buena señalización los baches están totalmente despintados y algunos semáforos a veces funcionan y a veces no pero a veces es pro natural casi porque las pistas no van a cambiar de noche a la mañana claro se deterioran con el tiempo pero vemos que están marchando bien muchas gracias entonces son opiniones que hemos podido recibir de los transportistas a estas horas de la mañana quienes han tenido una serie de cuestionamientos una pausa corta comercial y estamos con el regidor Richard Soto y también el transportista para conversar precisamente sobre estos cambios y sobre lo que se viene en las subterrías de transportes pausa y regresamos en breve un saludo y un saludo y y un saludo Especial tecnología, impresora Ink Tank HP multifuncional a solo 599 soles, solo en estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Lo que se persigue con este proyecto es poder adiestrarlos a los agricultores con el manejo de sus frutales en forma orgánica, con la producción de microorganismos, insecticidas y fungicidas, para que ellos puedan enfrentarse a los nuevos retos de los mercados, que es la producción orgánica de los cultivos. Está demostrado que los productos en forma orgánica tienen menos efectos colaterales en comparación con los productos químicos. Ahora que ya estamos llevando adelante el proyecto de elaboración de fertilizantes orgánicos, prácticamente con la capacitación ya estamos aplicando. Nos está yendo muy bien, estamos viendo la recuperación de los plantones de palto. Ya los agricultores están realizando, en el caso de microorganismos, ya estamos bordeando los 4.000 litros de productos que han sido vertidos en sus campos de cultivo. Agradecer a la empresa Sauder Perúco Perco Conexión por este apoyo que se le está dándose a los agricultores de la zona de la Bramán, Torata y Chuchusquera. Si el agricultor no pone las ganas, no pone voluntad para querer mejorar, esto no va a funcionar. Y qué bien que la empresa nos va a proveer de esos insumos que estamos ofreciendo y nosotros poderlo utilizar de la mejor manera. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Celebremos nuestro mes criollo con super promociones. Contrata a Tupac Club, Cable más Internet y obtén 20 soles de descuento por 3 meses. Y si ya eres cliente Cable Club, Contrata nuestro Internet y llévate gratis un mes de servicio. Siempre te damos las mejores promociones. Porque en Cable Club, somos como tú. Hola, soy Jorge y estoy preocupado por el correcto manejo de los residuos. Nosotros, el personal de la Municipalidad y la Asociación de Recicladores, nos encargamos de mantener limpia nuestra ciudad, tu ciudad. Todos generamos gran cantidad de residuos, pero no todo es basura. Todos merecemos vivir en una ciudad limpia y ordenada. Pero es nuestra responsabilidad aprender a separar los residuos que generamos. Moquegua, es tiempo de reciclar. En el contenedor verde, los residuos aprovechables. Papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En el contenedor marrón, los residuos orgánicos, los restos de alimentos y jardinería. En el contenedor negro, los residuos no aprovechables. Papel higiénico, colillas de cigarro y pañales. Espera tu reciclador autorizado, que pasará una vez a la semana. Está en nuestras manos mejorar el futuro de nuestros hijos. Abrán Cárdenas Romero, alcalde. Moquegua, el mejor lugar para vivir. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué cree usted que el alcalde provincial hace este cambio dentro de esta sugerencia de transportes? ¡Gracias por ver! 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 para que cuando entren a trabajar, a parchar esas vías, coordinar con los compañeros de las taxistas para que ya no circulen por ahí, ¿cierto? Pero han hecho un trabajo muy malo, muy malo, no coordinaban con nadie, cerraron las calles a la hora que les da la gana, al momento que les da la gana y ocasionan el tráfico muy fuerte. Era un proceso de 700 mil soles, no sé en qué andará porque es la plata del pueblo y nosotros queríamos fiscalizarlo porque en la otra gestión ha habido dos, ha habido dos, dos proyectos de titanio de Bacheo, uno de 550 mil y el otro de 620 mil, si no me equivoco, o sea, ha pasado en el millón, pero sin embargo no se ha visto nada. Igual ahora yo lo veo, hay siguen calles con huecos grandes, siguen habiendo y no sé, recién he vuelto y he visto que están volviendo de nuevo a parchar, seguro habrá vuelto a salir esa ficha, no sé, o harán ampliado, la verdad que en ese tema sí. Y por eso, es más, yo en ese tema también lo hacían de la clara, la sugerencia en transporte, no coordinada con ellos, porque yo iba a preguntar y me decían, no, que ellos no están coordinando, que es aparte de lo que es mantenimiento, me decían, es muy aparte, y la sugerencia en transporte no entraba a tallar en ese tema. Es por eso que también estamos nosotros atados de las manos y bueno, espero que más adelante sea otra ficha, ya coordinando con la sugerente, creo que tenemos que verlo hacer y que ese dinero se gase como debe ser. ¿Usted cree que este nuevo sugerente va realmente a trabajar de la mano con ustedes, con transportistas? Como yo, mire, en su tiempo que él ha trabajado... ¿El señor ya trabajó en esa sugerencia? Sí, ya ocupó el cargo de sugerente con el transporte en el tipo de Toño Ceballos y lo hizo bien, coordinaba, dialogaba, no se cerraba para nada, siempre nos esperaba, hacíamos una coordinación y bueno, incluso nosotros, yo recuerdo, antes que ingrese el señor Abraham Cárdenas para el alcalde, nosotros entre dirigentes y gerentes, ahí conversamos de quién podía ingresar, así como sugerente, ¿no? Y la verdad, era la mira con el señor Juárez y con el señor también, que es ahí, el gerente de la EPS, el señor Linares, porque también lo copó ese cargo en unas gestiones y lo trabajaron bien, o sea, ellos coordinaban y no se cerraban para nada y siempre había esos operativos, había operativos, las motos detrás, yo recuerdo, los correteaba, los taxis que tenían un solo casquete encima, los alcanzaban y los agarraban y los llevaban al depuesto, pero en ese año, pues, la inflación era barata, pues, era el 2% del UNT, ahora no, ahora es, pues, es el 50%, y eso nace de que nosotros, al ver tanto esto, dijimos, porque salían los piratas y iban al cajero, se entraba esta tarjeta y creo que les costaban ni 80 soles, y ya sacaban su cargo del depuesto y pagaban todo, y seguían trabajando, pero ahora no, ahora la inflación es de 2.100 soles. ¿2.100 soles? 2.100 soles, sí, justamente ha subido esa inflación, esa inflación la van a poner con el tema que es la última ordena que ha salido, y eso lo vamos a hacer cumplir para que ya, eso ya les ponga al tanto a los amigos taxistas que ahí son, no están, son informales o no trabajan como debe ser. ¿Pero ellos se pueden formalizar? Sí. ¿Las empresas? Nosotros estamos pidiendo eso, pero nos siguen cerrando la puerta, que el poco motor que sigue saturado, entonces, porque nosotros justamente queremos captar esos, captar a esos señores que ellos quieren formalizarse, pero lamentablemente ahí no hay ampliación de, para ninguna empresa que nos indique, que ya que nos tenga que sea, un mes que nos tenga que sea para captarlos a ellos, y se junten a la empresa que nos guste, porque acá a nivel de mercado somos 25. ¿25 empresas? 25, entre empresas, comités y asociaciones, ya somos 25, ya, y bueno, y ellos pueden escoger, ¿no?, a qué empresa, a qué comité, a qué asociación, afiliarse, siempre y cuando, pero bueno, vamos a tratar de conversar con el nuevo subgerente de este tema, en la reunión que vamos a tener el próximo miércoles, y para captar, captar a esos señores, porque la verdad, si van a, ahora que ya tienen la policía esa potestad, con este nuevo decreto legislativo 2016, están prácticamente, les va a, les va a doler el grano, porque ellos van a llevarse el depuesto, y para sacar su carro del depuesto, les va a costar 2.100 soles, 2.100 soles, 2.100 soles es la infracción, por ser un taxi pirata, y la verdad que yo, eso no les va a gustar a nadie, entonces, por ese tema, simplemente decirles a los compañeros, de que evítense, ¿no?, evítense de circular, porque con este nacional decreto que ha salido, lamentablemente van a caer muchos al depuesto. Bien, bueno, por un lado, bien, antes de finalizar la entrevista, don Richard Soto, no nos, bueno, permítanos un par de preguntas, tenemos que ser regidor, de la comuna del centro Polán, en su calidad de regidor, se logró, ¿no?, verdaderamente, el tema de ceder los terrenos a la Policía Nacional de Perú. Ah, sí, ese es terreno de 986 metros cuadrados, si no me equivoco. ¿Ya se ha entregado documentalmente a la Policía, o usted ya está en trámite? No, ya el último viernes, en la última sesión ordinaria que tuvieron los, la comuna provincial, bueno, y bueno, agradezco a todos mis compañeros, los regidores de la provincial, que por unanimidad votaron, y entregar, para que ese terreno sea cedido, por la Policía Nacional de Perú, en los terrenos de Chanchén, en el centro poblado, ¿no? Y bueno, es una gestión que hemos venido haciendo, desde el 28 de febrero, que fue la primera reunión que tuve con el coronel, Eber Espinoza, Ochoa, y junto con el comandante, Eber Díaz, tuvimos una reunión en el municipio de Chanchén, coordiné esos terrenos, porque esos terrenos están judicializados, pero en la gestión del señor Hugo Quispe, él llegó, ganó los juicios, llegó a recuperar los terrenos, llegó a sacarlos a todos los que estaban dentro de ese terreno, y bueno, ese terreno ya está, ya se... Para la construcción de la comisaría de Chanchén. Ahora están ustedes solicitando los terrenos que fueron entregados a salud, y también ahora han sido revertidos, ¿los están pidiendo para qué fines? Ah, sí, cabalmente igualito, cuando entramos nosotros como autoridades en Chanchén, también fuimos a visitar a Salud, hablábamos con el director de Salud, nos recibió amablemente, y justamente fue un escocetema, ¿no? ¿Por qué? No, ya son, desde el 2013 al 2019, son seis años que no habían metido. ¿Por qué no era la uso? No, y entonces me dije, la respuesta de él fue de que no había presupuesto, que no había presupuesto, y que no es como el Minza, ¿no? Que tiene dinero, digamos, del Comino Central, pero ellos no, todavía prácticamente ya le digo, o sea, precisamente este es engañar al pueblo, diciendo que si tenía que ir a conseguir una categoría, categoría 3, creo que sea, ¿no? Sí, pero señor regidor, estamos en ese tema, para ver financiamiento, para poder hacer, pero la verdad, bueno, al ver ese tema, dije, bueno, eso nunca se va a hacer, y bueno, y siempre era nuestra mira, recuperar ese terreno, ¿por qué? también porque el tema de educación en Chinchén está totalmente desaturado. Ustedes quieren construir una gran unidad escolar, como la de Simón Bolía, por lo menos. Exactamente, nos hemos reunido el día jueves de la semana pasada, subió el alcalde Abraham Cárdenas, ha sido justamente el día 2 de octubre, nos hemos reunido ahí con el señor Abraham Cárdenas, con todos sus funcionarios, hasta el ingeniero Rospiliosa, que es, ¿no?, gerente de infraestructura, hasta el gerente de desarrollo urbano, el señor Francisco Martínez, hasta el de servicios de la ciudad, todos los funcionarios, han estado, han estado todos los funcionarios, el gerente municipal, y bueno, y hablamos de ese tema, hablamos del tema de, justamente, del terreno que ellos habían ya revertido, entonces, nosotros indicamos, incluso, hay un memorial, que lo están firmando los dirigentes, pero ya nosotros, en sesión de regidores que tuvimos, ya probamos de que ese terreno sea destinado para la educación, y para que se constituya una gran unidad escolar, ¿no?, que tenga todo, desde inicial, hasta secundaria. ¿Es viable el alcalde? Bueno, mire, la verdad que, bueno, ese día que ha estado, ha estado totalmente dispuesto, porque justamente, él dijo que, y lo dijo por los medios, de que iba a subir a Chenchen, para tener una reunión con nosotros, y, a lo que nosotros, digamos, él le iba, prácticamente a darlos ver, a lo que nosotros digamos, y como, hemos optado por hacer, en ahí, una gran unidad, ¿no?, de iniciar, primera secundaria, que tenga todas sus comodidades, es bueno, el señor Abraham, a dispuesto, de que va a respetar, esa decisión, que estamos tomando nosotros. Ojalá que sea así, ojalá que sea así. No, sí, ojalá que sea así. Yo creo que, ya un poquito, creo que se le está pasando, todo lo que ha pasado, quizás otras, más allá, más atrás, ¿no?, pero, ¿ya lo firmaron a mí para la paz? ¿Para eso? No, es con Abraham, con Abraham, había una serie de ahí, un poquito, estaba por ahí, pero, un poquito resentido, con Abraham, lo conozco, lo conozco desde el año 2004, cuando hice mi primera gestión, lo que es gestión de agua a domicilio, y él conocía a Abraham, cuando era jefe de tallera, y del taller municipal, y ahí, desde esos años, él me conocía, como era yo dirigente, exigente, para que mi gente, se merezca lo que tiene, que tiene que merecerse. Entonces, desde ahí somos amigos, somos siempre amigos, y bueno, quizás le chocó, el poquito, lo que hice yo, el tema de transporte, pero, yo como dirigente de transporte, que todos se acercaban, y me decían, ahora, como usted es la autoridad, ya no nos hace caso, y no, entonces, yo incluso, yo hablé con él, le dije, que tenía que así, así cumplir lo que le había dicho, del tema de las calles, porque, la verdad, se han destruido bastantes unidades, y quién, quién nos repone eso, y los repuestos acá son caros, son caros, a conversación de la equipetana, cada repuesto, por un repuesto, nos suben 30 soles, 40 soles, 50 soles, y la verdad, que se incomoda, amigo periodista. Pero bueno, la disposición que ha subido, con todos los funcionarios, es más, hemos quedado a hacer una mesa, una mesa de trabajo, y mensualmente, el proyecto de la ciudad de Shenzhen, que él dijo, que mensualmente, se iba a realizar ese, pero la verdad, no sé, porque el día sábado, había una reunión, pero yo, públicamente, lo dije, de la atención a la obra, y los demás, que no iba a estar en esa reunión, porque tuve que viajar a la ciudad de Alquiba, por temas familiares, y bueno, pero si el bien nos reunimos, y habían tres proyectos, para ver, no sé cuál habrán escogido, para ese proyecto, que se ha ejecutado, para este próximo año, desconozco, pero estaba el tema, del parque de agua, estaba el parque de evas, y estaba el tema, del asfaltado, la continuación, ahí está en la binacional, hay un proyecto, de ocho asociaciones, pistas y veredas, pero lo más, esto de que, no van a asfaltar el lado, el lado, digamos, yendo así a San Antonio, el lado de derecho, solo van a asfaltar la izquierda, entonces, la instalación Alta Aldina, Sol Eterno, pero no, la otra avenida, paralela, no van a asfaltar, entonces, se obvió, de que, si se puede cumplir, ese proyecto, con ese asfaltado, y ver el asfaltado, de, digamos, de los microempresarios, de Chinchén, que queda abajo de Villa Francia, en la instalación APEMIPE, no sé que, por esto, habrán aprobado los dirigentes, pero bueno, ya la verdad, como ahorita, no he podido comunicarnos, con el alcalde de Chinchén, porque, tenemos otras cosas, pero bueno, espero que hayan elegido, algo bueno para Chinchén. Bien, muchas gracias, Rodríguez, por estar en Terezo. No, las gracias a usted, por cualquier, visitarlo cuando usted guste, y tocar, más que todo, el transporte, y temas de desarrollo de Chinchén, también, amigo perigista. Una pausa comercial, y venimos a la parte final, aquí en Terezo. ¡Gracias! 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 Celebremos nuestro mes criollo, con super promociones, contrata tu Pack Club, Cable más Internet, y obtén 20 soles de descuento, por 3 meses, y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro internet, y llévate gratis un mes de servicio. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. ¡Suscríbete! Estoy preocupado por el correcto manejo de los residuos. Nosotros, el personal de la Municipalidad y la Asociación de Recicladores, nos encargamos de mantener limpia nuestra ciudad, tu ciudad. Todos generamos gran cantidad de residuos, pero no todo es basura. Todos merecemos vivir en una ciudad limpia y ordenada. Pero es nuestra responsabilidad aprender a separar los residuos que generamos. ¡Moquegua! ¡Es tiempo de reciclar! En el contenedor verde, los residuos aprovechables, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En el contenedor marrón, los residuos orgánicos, los restos de alimentos y jardinería. En el contenedor negro, los residuos no aprovechables, papel higiénico, colillas de cigarro y pañales. Espera tu reciclador autorizado, que pasará una vez a la semana. Está en nuestras manos mejorar el futuro de nuestros hijos. Abraham Cárdenas Romero, Alcalde. Moquegua, el mejor lugar para vivir. Bien, bueno. Antes de irnos de la visión de Agenda Regional, queremos compartir realmente con ustedes un cuadro, un cuadro donde el SUNEDU está publicando, vemos ahí en imágenes, las universidades con licencia denegada por SUNEDU. Ya superan las 18 universidades. Podemos ver ahí dentro de las principales universidades que ya no van más, la Universidad Telesub, la Universidad Privada Sorris Polo Aiza, la Universidad San Andrés, la Universidad Privada de Pucalpa, Universidad de Lambayeque, Universidad Marítima del Perú, Universidad Peruana Simón Bolívar, Universidad también global en Cusco, la Universidad Federico Frobeles, Universidad Privada de Ica, la Universidad Privada del Oriente y un listado de universidades. Ya están con su resolución. Sepa usted, vea usted qué universidades son las que ya no van, que han sido prácticamente negadas con el licenciamiento. Nosotros publicamos esa imagen porque existe tensión y existe preocupación por parte del padre de familia por parte de la Universidad José Carlos Mariátegui. Ojalá que la Universidad Mariátegui no esté en esa relación. Tampoco más de 18 universidades que han sido negadas su licenciamiento. Para mañana tenemos un informe preparado en la agenda regional especialmente sobre el tema de la universidad. Y sepa usted, realmente, tras la presentación del plan de adecuación ante su NEDU, el último lunes, sepa usted qué es lo que falta, cuál es el procedimiento de aquí a diciembre para lograr el licenciamiento. A diciembre de este año todas las universidades se van a saber cuáles son y cuáles no son. Porque prácticamente vence este año la última oportunidad para lograr su licenciamiento. Bien, con esa información nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana, muy temprano, en Radio Expresión, desde 6 a 10 de la mañana, en la primera edición de Expresión en la Noticia y en la noche aquí en Telezor. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina